hola gente bienvenidos son nuevos motores por planet terminó la actividad del día viernes la fórmula 1 está de regreso en el circuito y el vilnés en montreal en canadá la verdad que mucha actividad el día de hoy en este circuito muchos problemas con el tema del porpo y sin bueno vamos a estar realizando todo eso por incluso la lluvia al parecer se venía de manera increíble mucha actividad debido a eso vamos a estar haciendo todo lo que sucedió el día de hoy con penalizaciones con información el tema lo que se ve en la práctica libre 1 la práctica libre 2 vamos a estar repasando todo eso el día de hoy pero antes te invito a suscribirte al canal que me ayudaría es un montón a que el canal siga creciendo es gratis activa el botón de suscribirte activa la campanita porque vamos a estar todo el fin de semana también transmitiendo en vivo y también te dejo las redes sociales en la descripción instagram y twitter para que te sumes ahí también que ahí comparto cuando estoy en vivo gente comenzamos de lleno con la primera práctica libre 1 la cual hubo mucha actividad en pista el más rápido fue max verstappen terminando con un 1 15 1 por delante de sainz alonso que se colocaba tercero sergio pérez cuarto y leclerc en la quinta posición por ahí vimos a pilotos como su nodo a tocar el muro algunas cosas en cuanto a los problemas por ahí de alfa romeo con valter y botas pero en cuanto al tema de la actividad bien detallada nos vamos a meter ya de lleno con la práctica libre 2 así es con lo que sucedió por la tarde la verdad que como dijimos mucha actividad en pista en la cual vamos a arrancar por ahí con los equipos que más problemas tuvieron que están en el fondo que son valter y botas en la vigésima posición la verdad que el equipo de alfa romeo sigue con muchos problemas valter y botas tenía un problema en el cual al bajar cambios el auto entraba con el anti-stall se ponía en el anti-stall la verdad que un problema con el eje trasero que lo tuvo con muchos problemas en la práctica libre 1 que giró sólo siete vueltas y después en la práctica de 2 prácticamente no pudo girar estuvo toda la sesión valter y botas con el casco puesto para subirse a ver si solucionaban los problemas pero no los pudo solucionar alfa romeo y otra vez otro viernes con muchos problemas que viene alfa romeo con problemas de fiabilidad tiene buen rendimiento ese monoplaza o lo tenía hasta hace un par de carreras atrás pero en bakú estuvieron complicados acá también en canadá arranca con el pie izquierdo y bueno one you saw su compañero equipo pudo girar un poquito más terminó la décimo sexta posición por detrás de mich schumacher a un segundo 4 de la punta del piloto chino que por ahí tuvo un encontronazo con daniel richardo en la práctica libre 2 así que sin duda fin de semana complicado que inician al shield build para el equipo italiano veremos ya mañana cómo va en la práctica libre 3 y en la clasificación el equipo williams sigue muy complicado de colación por ahí un poquito más canadiense haciendo honor a nicolas latifi que terminó a tres décimas poco más de su compañero de equipo alex albon el equipo williams sigue muy complicado en cuanto a recibir a rendimiento mucho porpo y sin mucho rebote buena velocidad final tenían estaban entre los mejores de la velocidad final pero en cuanto a rendimiento deja mucho que desear el equipo de williams que tenemos alex albon como siempre por delante de su compañero de equipo pero sin duda sigue dejando mucho que desear y latifi que está en lo que puede llegar a ser su último gran premio no se sabe si lo van a reemplazar para silverstone o no los rumores son que sí otros que no bueno veremos cuando lleguemos al próximo gran premio en cuanto al equipo has otro equipo que por ahí bajó mucho su rendimiento magnusen a un segundo 3 un poquito de milésimas delante de su compañero equipo de mic schumacher que se los vio por ahí cometiendo bastante errores a todos los pilotos pero por ahí bloqueando mucho a los pilotos del equipo has en la curva 8 se lo vio a magnusen una gran bloqueada en la última curva en la 13 a mic schumacher también antes de entrar a la chicana bueno el equipo has que confirmó que va a llevar su última evolución de en cuanto al desarrollo de ese monoplaza a silverstone y después ya va a enfocar todos los recursos en la temporada 2023 algo que por ahí llama un poquito la atención pero también hay que tener en cuenta que el equipo has ha sufrido mucho económicamente con los fuertes incidentes que le costaron en total casi 3 millones de dólares al equipo has esos incidentes de mic schumacher entro con el equipo por ahí un poquito el equipo alfa tauri están todos un poquito mezclados la verdad que su noda se confirmó ya que va a penalizar que va a alargar último el fin de semana en cuanto al tema de las unidades de potencia va a colocar todo nuevo y va a alargar último en el gran premio de canadá por lo que estuvo trabajando completamente en ritmo de carrera el piloto japonés por eso vimos incluso vimos que en la práctica libre 1 tocó el muro a la salida de la curva 9 es la primera vez que manejan en este circuito tanto su noda como schumacher como el piloto chino sou porque venimos de dos temporadas sin tener la carrera de canadá y ellos llegaron la temporada anterior y esta temporada a la fórmula 1 entonces en cuanto a esto bueno el equipo alfa tauri con gaslin en la sexta posición a siete décimas pero en ritmo de carrera gaslin no estaba muy fuerte en ese sentido se lo veía alto en el ritmo girando en un 19-1 mientras que la zona media giraba en 18-5 y 18-4 entonces como que deja un poquito que decir por ahí alfa tauri en cuanto al trabajo ese pasamos con el equipo alpin lo tenemos a esteban o con en la décima posición alonso en la quinta posición la verdad que un trabajo que pinta bien del equipo alpin por ahí tratando de marcar la pauta en la zona media con alonso que se colocó tercero en la primera práctica libre 1 con neumático medio mientras todos estaban con el blando bueno en la segunda quedó a cuatro décimas de la punta el piloto asturiano sacándole medio segundo a su compañero de equipo y un buen ritmo de carrera se lo vio alonso girando en 18-1 pero lo hizo con el neumático duro algo muy importante a tener en cuenta para la carrera se lo ve bien a ese alpin del piloto español que siempre le saca un plus entonces veremos si puede aprovechar eso la verdad que canadá es un circuito de castiga a los neumáticos entonces muy interesante el steam que hizo con el neumático duro fernando alonso en cuanto al equipo McLaren me parece que dio un pasito adelante comparado con lo de Bakú muy cerca a sus pilotos muy cerca a Daniel Richardo de Orlando Norris hay octavo Norris a ocho décimas y media Daniel Richardo a nueve décimas de la punta entonces están muy parejos entre sí se lo ve en cuanto al ritmo de carrera bien a Lando Norris girando en 18-7, 18-8 por ahí no a la altura del equipo alpin pero se lo vio por ahí con algunas correcciones que tuvo que hacer Lando en cuanto al tema de que se lo perdió de cola a la salida de la curva 5 por ahí bastantes momentos que también Daniel Richardo el tema del encontronazo con Sou pero sin dudas creo que dio un paso adelante el equipo McLaren en cuanto a rendimiento comparado con lo que se vio en el gran premio de Azerbaiyán entonces bueno veremos ya para el día de mañana que pueden hacer y si pueden tratar de meter los dos monoplazas a la Qualy 3 creo que el corte de Qualy 3 va a estar muy muy parejo gente porque hay equipos muy muy parejos en cuanto a rendimiento entro con el equipo Aston Martin y acá me voy a esplayar un poquito porque la verdad que está haciendo un gran trabajo el equipo Aston Martin mostraban en la transmisión de la FOM el tema de la mejora en cuanto al inicio de temporada y ahora cuanto han mejorado los equipos y el equipo Aston Martin es de los equipos que más ha mejorado con ese gran paquete que colocaron en Barcelona que aumentaron o mejoraron el rendimiento del monoplaza en 7 décimas y media que es mucho desde el inicio de temporada con ese paquete que colocaron y se lo ve, se lo ve a un Bakú bien a Sebastián Vettel se lo ve acá en la cuarta posición a 3 décimas en el tema de la velocidad de una vuelta a Stroll se lo vio un poquito más complicado a una décima y media complicado en su vuelta rápida pero sin dudas en cuanto al ritmo de carrera se lo vio bien, se lo vio girando a la altura de el Alpine por ahí un poquito más lento se lo vio girando en 8.4, 8.5 a Sebastián Vettel que hizo el steam con el neumático blando entonces bueno a tenerlo en cuenta yo creo que se va a poder colar sin dudas un Aston Martin ahí en Qualy 3 y veremos si Lance Stroll en su gran premio de caza puede también acercarse a su compañero de equipo el piloto canadiense que sus primeros puntos en la Fórmula 1 llegaron en este circuito allá por 2017 entro con los equipos de por ahí la zona media el líder de la zona media o el que está cortado ahí que es Mercedes que en cuanto a rendimiento se lo vio bien en tandas largas por ahí a una vuelta le cuesta un poquito más Russell a 8 décimas y media de la punta Hamilton a un segundo 3 la verdad que se lo vio muy complicado al británico en la práctica del B1 venían siendo una muy buena vuelta para quedar ahí muy cerquita que incluso entre los 3 primeros cometió un error en la chicana y después perdió prácticamente 4 o 5 décimas quedando cerca del top 10 ahí cerquita en la octava posición el piloto británico la verdad que se lo vio quejándose mucho a Hamilton sobre todo de la estabilidad trasera dice que lo perdía mucho de atrás en ritmo de carrera Hamilton giró en 18-5 pero hizo una pequeña tanda que no pudo hacer más por el tema de la inestabilidad que tenía con ese monoplaza Hamilton probó un piso Russell probó otro probando cosas lleva modificaciones en cuanto al piso el equipo Mercedes yo Russell se lo vio mejor como dijimos a una vuelta quedó 8 décimas y media girando en un ritmo de 8-6 con el neumático medio Hamilton lo hizo con el neumático blando y ahí estaban al ritmo prácticamente de Alpine de Aston Martin por ahí un poquito con el tema del equipo McLaren entonces esa zona está bastante bastante compleja en el sentido de que están todos muy parejos décima más décima menos entonces el equipo Mercedes por ahí en vez de enfocarse en los equipos de adelante se tiene que enfocar un poquito en lo de atrás aunque ya vamos a hablar del equipo Ferrari y del equipo Red Bull en cuanto al ritmo que tampoco es que están mucho mejor en cuanto al ritmo de carrera sabemos que en Canadá es un circuito más chico un circuito de tiempo de vuelta más corto entonces los ritmos o la diferencia son menores a la hora de tomarlo en cuenta con el reloj pero sin dudas creo que tampoco mostraron todos eran muy inestables las tandas largas de los pilotos que la verdad que están todos tratando de ocultar también a mi parecer veremos que puede hacer el equipo Mercedes que se lo vio rebotando mucho no solo a ellos se lo vio rebotando a todos ya voy a hablar un poquito del tema de la directiva de la FIA que al parecer no lo van a tener en cuenta no se va a descalificar este fin de semana porque bueno se los vio rebotando a todos si tienen que descalificar a los autos descalifican a todos y no va a haber gran premio de Canadá pero lo van a tener o lo van a tomar en cuenta como una primera prueba porque fue muy sobre la llegada del gran premio y ya aclararlo para los próximos grandes premios van a tener en cuenta cómo ir trabajando me meto con el equipo Ferrari que me parece que es el segundo equipo en cuanto a rendimiento o es el segundo equipo ahí está muy parejo con Checo el tema que más se los tapen por ahí está en un nivel superior al parecer en cuanto al tema de Sainz se lo vio mejor que el piloto Moneasco se lo vio mejor que Leclerc ya vamos a hablar del tema de las penalizaciones que al parecer Leclerc va a penalizar no se sabe si va a penalizar 10 puestos si va a penalizar y hablar desde el fondo en cuanto a Carlos Sainz se lo vio trabajando muy bien quedó a dos décimas un poquito más de la vuelta de Max Verstappen en cuanto al trabajo y al ritmo de carrera se lo vio girando con el neumático blando en 8-1 a Carlos Sainz 18-1 mejor dicho y la verdad que un buen trabajo del piloto madrileño que al parecer va a ser el que va a tener que pelear con los Red Bull este fin de semana Charles Leclerc girando en 8-4 una tanda muy larga con el neumático blando muy muy larga fue lo único que probó mientras Carlos Sainz probó los dos neumáticos tiene que entender que va a penalizar y va a tratar de hacer un steam de inicio de carrera con el tema del neumático blando para tratar de atacar al parecer no se sabe si va a penalizar solo con el turbo si va a colocar ese cuarto turbo y penalizar 4 posiciones o si va a colocar todo lo que es el resto también una nueva unidad de potencia para ya penalizar y largar desde el fondo agregar un motor de combustión interna nuevo también entonces sin dudas en ese sentido se está evaluando podríamos llegar a ver a Charles Leclerc largar desde el fondo pero veremos como lo trabaja a Ferrari para limitar esos daños en cuanto al equipo Red Bull se lo vio trabajando muy bien a Max Verstappen muy rápido desde el inicio sacando la vuelta rápido sin cometer errores muy confiado con el monoplaza la verdad que Verstappen lideró las dos prácticas a su antojo está bien que quedó 81 milésimas Leclerc pero te da la sanción de que ese Red Bull está más sólido que el auto del equipo Ferrari en cuanto a la tanda larga Verstappen giraba en 18-0 pero lo hizo con el neumático medio mientras que Sainz giraba en 18-1 con el neumático blando lo que nos va a entender que tiene un margen de mejora en ese sentido el equipo de Milton Keynes y Sergio Pérez que no estuvo fino en su vuelta no pudo lograr una buena vuelta se lo vio bloqueando mucho a Checo pasándose de frenada en la 1 pasándose de frenada en la horquilla que no se lo vio del todo cómodo como si se lo vio a Max Verstappen que al parecer bueno encontró un poquito mejor o más rápido la solución en el Gran Premio de Canadá quedó un décimo Checo a un segundo de su compañero equipo como dijimos no estuvo fino pero en cuanto al ritmo de carrera giraba en 18-3 el piloto mexicano así que veremos ya para el día de mañana si puede acomodar las cosas y ya la Pride y la clasificación estar ahí más cerca que viene de vencer en las últimas dos clasificaciones a su compañero de equipo así que bueno cosas interesantes para ver el tema lo que está pendiente es la penalización de Charles Leclerc si penaliza o no está con el turbo que utiliza los viernes el primer turbo que colocó que tiene muchos kilometrajes así que seguramente va a colocar un turbo nuevo lo que hay que ver es si va a colocar un turbo y penalizar 10 posiciones o si va a penalizar todo el tema de todas las componentes de la unidad de potencia y largar desde el fondo como Yuki Tsunoda muy interesante mucha actividad en pista se espera lluvia para el día sábado veremos si cae en alguna sesión practicar el L3 en Quali para el domingo ya no se espera lluvia pero sin duda se espera una alta degradación con el tema de los neumáticos sabemos que el circuito es el circuito en el que menos penalizas al parar en boxes porque evitas todo lo que es la última chicana la curva 1 y 2 pasas derecho por el pit entonces perdes mucho menos tiempo y a la hora de un virtual safety car sacas prácticamente gratis la parada entonces es muy interesante en cuanto al tema de la estrategia de una o dos paradas para tenerlo en cuenta el tema del porpoysin bueno veremos que trabajo hacen para el día de mañana los equipos pero se lo vio rebotando muchísimo a los monoplazas algunos más otros menos pero todos tienen porpoysin en el circuito de Canadá que además de tener porpoysin tienen bottoming que es el tema no el efecto aerodinámico sino relacionado con el tema de las suspensiones y también ayuda o aumenta el efecto porque sabemos que Canadá es un semipermanente tiene cosas de un circuito callejero entonces bueno analizamos ahí para el día de mañana vamos a estar en vivo seguramente después de la práctica libre 3 los espero a todo para estar analizando el tema de las telemetrías como hicimos hoy antes de la práctica libre 2 gente déjenme en los comentarios que opinan de todo lo que analizamos del resumen de la práctica libre del tema del rebote de los monoplazas del ritmo del Aston Martin de Alonso con el Alpine del equipo Mercedes del equipo Ferrari y si creen que va a penalizar o no Charles Leclerc que debería ser y también del equipo Red Bull déjenme todos en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un buen like y activar la campanita para estar atentos cada vez que subimos un video podés seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet adiós